En esta nueva edición nos proponemos como sede del Rally a nivel local. Estamos intentando promover este tipo de actividades con los estudiantes, que es una forma que entendemos nosotros de que los estudiantes adquieren ciertas competencias que en el cursado cotidiano es difícil que puedan captar y aprender, como motiva mucho el trabajo en equipo, la forma de difundir, la innovación, el espíritu emprendedor. Son todas ciertas competencias que este tipo de actividades impulsan muchísimo. Así que nuestra facultad se propone como una sede a nivel local del Rally. Y aquellos y aquellas estudiantes que estén interesados, que deseen tener más información, ¿cómo pueden hacer para interiorizarse acerca de qué se trata este Rally de Innovación? El Rally de Innovación tiene, nosotros lo estamos tratando de difundir por diversos canales, los canales oficiales de la facultad, la Secretaría de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de nuestra facultad también lo está impulsando, así que cualquier duda que tengan los estudiantes no tienen más que acudir a la secretaría y consultar. La página web es un Rally, es un evento que tiene lugar a nivel latinoamericano, por lo tanto hay un sitio web con información, con videos, con tutoriales, con videos de ejemplos de equipos que ganaron en años previos. Está toda la metodología de trabajo, de cómo se va a desarrollar, que va a tener lugar el día 5 y 6, es una actividad diaria de un día completo de trabajo que tiene lugar, comienza el día 5 y termina el día 6 con la devolución. Hay un ganador a nivel local, si hay más de 4 equipos, después un ganador a nivel nacional y posteriormente sale un ganador a nivel latinoamericano con diversos niveles de premios generalmente vinculados a visitas a sitios o a empresas tecnológicas relacionadas con el área de interés de los ganadores.